Mi nombre es Jessica Quijano y estoy lista. Bueno, me llamo Jessica Quijano, tengo 25 años en la empresa y soy supervisora de área. Me siento muy orgullosa de estar aquí en Metropolis, satisfecha, feliz, contenta y bueno, me siento bien. Para mí y para todos mis compañeros nos hace sentir a gusto por el tema de estar en una empresa sólida. Mi época favorita aquí en la Metropolis es el día de Navidad porque es emocionante que los clientes vengan a comprar regalos, juguetes, igualmente compartir con mis compañeros y mi familia. Todos nos sentimos como con un plus más de energía para hacer las funciones y eso nos mantiene muy activos, muy emocionados. Entonces, si la época preferida es el mes de diciembre y las temporadas de fiesta. El eslogan siempre cerca de ti significa para mí que cuando el cliente entre, encuentre todo a su mano y se sienta satisfecho y se vaya con una excelente sonrisa para que regrese pronto. Es un tipo de negocio donde ellos se sienten a gusto, cómodos, quizás un poco más personalizados y eso se refleja en la fidelidad que tienen con nosotros.